Vale, pues en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos a Transdervia Games Bienvenidos a mi desgracia nocturna, que son ahora mismo las 12 de la noche del día 4 de agosto de 2017 Y voy a hacer un directo muy largo, mínimo de 3 horas de Rains Este juego que es tan sencillo como darle así o no Vale, es muy fácil, esto el joven, bueno, he jugado poco, vale, pero le he dado al reiniciado He jugado muy poco, morí como 20 veces, he jugado muy poco, de hecho lo arriba de 603 puede ser que sea cosa mía Pero es reiniciado, o sea que debería haberse quitado, de hecho si mantienes a la R mucho rato Dice quieres reiniciar y reinicias y ya está Lo de la corona es por el lore Vale, sí, aunque me va a picar, me está picando ya, o sea, que la tontería corona va a... Vale, ahora soy Jaime Bueno, vale, vamos a ver esto del joven rey, sí Vale, pues hacer así o hacer así o darle con click, ah no, no podemos, vale Esto del joven rey, sí Así que tú eres el que me ha enviado a esta opción de la mazmorra ¿No? Bueno, ahora estás al cargo del cotarra, buena suerte, están todos bastante locos, ya verás ¿Cómo? Veréis que conforme se acerca la noche voy a dejar de leer esta mierda, ¿vale? Y lo voy a leer en mi cabeza y simplemente lo comentaré De hecho podría hacer... Eso desde el principio No... No leerlo Porque es que si no me voy a quedar... Me voy a quedar sin saliva Tengo agua, tengo agüita Mira, agüita Mira Tengo agüita pero me voy a quedar sin saliva A ver si puedo ¡Brujería! ¡Funciona! Me cago en la leche Soy un genio Intenta mantener equilibrio Vale No Vale Salta del trono Bueno A ver Este juego ¿De qué va? Para los que no lo sepan Es muy sencillo La gente te dice cosas Tú dices si sí o si no Arriba Vemos Las cuatro fuerzas que sostienen un reino Religión Pueblo Ejército Y dinero Moneda Vale Entonces esto Bajaría la religión Bajaría la La persona Y subiría El ejército Entonces tenemos que elegir Qué es lo mejor A ver Qué otra cosa se ocurre ¿Ves? Esto subiría ¿Ves? Sí Esto subiría el pueblo Vale Tenemos que elegir Qué subir Sí, embajadas Entonces esto Nos bajaría el dinero Pero subiría Ambas Vale No me queda bien Pac No sé, tío Pero no es útil El mensaje dice Un pueblo del sur Alienta la poligamia La poligamia Estáis locos Uy Enviar el ejército Enviar el ejército Ambas opciones Son la misma Enviar el ejército Enviar el ejército O sea, bajará una ¿No? Vamos a bajar la iglesia A subir la iglesia ¿Qué? ¿Qué? En el sur Nos hace de 40 libros Deberíamos que usted En la biblioteca ¿Cómo que no? Cromoca sin dinero No Vale Este año no oscuro Nada de nada Los soldados Se aburran como Ostras Pues a entrenar Darles vino A entrenar Hombre No te la tope Eh Pues no me da la gana Bueno Voy a hablar también Un poquito En plan Un momento ¿Cómo se? Pues no me da la gana Vale No se No se No se No se Muy fuerte La música Tampoco Yo las colgo Bastante fuerte Que si me quiero Besar en una princesa Del reino Pues no me salen Las narices Pero la verdad Que si Porque sube todo La mía Está llena de oro Somos ricos Todos Tío Arriba todo Vale Puedes quedarte tú O quedarnos todos Vamos a quedar todos Aunque la verdad Es que la de los demás Da la de todos Oh Tío Ey Que Polín Pero no está llamando más Si no has caído A causa de la epidemia Cuidado a los granjeros ¿Cómo que no? Mételo ahí A ver He aquí una mentira Que os habéis tratado doblada Ah Que no No había epidemia No Aumentar el precio del pan Duplicado Bueno 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 Me voy Jope Me ejercito Vaya por Dios Gaibros lengua pálida Os da un pájaro muerto Después se deja gritando Al buzón creo que le vamos a meter Mucho asco en el futuro Ir a cazar jabalíes Venga va Darle comida al pueblo O si Darle comida al pueblo Si ¿Qué dices tío? Aguantarse Son ruidos inquietantes en el castillo Reforzar la guardia Vale Esto me bajará el dinero Subirá la gente Y al Y esto enfadará a la gente Tenemos poco dinero Vamos a Venga vamos a Uy yo pensaba que me iba a subir la espada Espérate Ayuda el ejército Esto bajará Vale Nah Que se baje esto ¿Qué dices? Ah vale Como me he casado Es verdad Me he casado con la reina Más poder Mis cojones Es mi mujer Tiene que Fregar No están mis padres en casa Por eso estoy haciendo este directo Ahora Estas horas Más poder No 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 Eso bajará el dinero Enfadados ¿Qué dices? Las semanas de cometer se han puesto a mayoría como gatos ¿What? Matadlas General Invasión de presos De presos Esto lo bajará todo ¿Verdad? Y esto Bajará el ejército Se me van a revelar Se me va a revelar el ejército No Un pantano Madre mía Me ha quedado sin dinero Es que ahora estoy perdiendo un montón Me da igual Una estatua del profeta Derrama lágrimas de sangre Debemos proclamarle que son auténticas Esto subiría el dinero Subiría la religión Y bajaría el pueblo Quizás Esto bajaría la religión Y subiría el pueblo Vale Ah, la reina Esta es mi mujer Construí un castillo más grande ¿Tú te crees que estamos para gastar dinero, hija? ¿Tú te crees que estamos para gastar dinero? ¿Tú te crees que estamos para gastar dinero? Recluteo más soldados Métele Es que si no os vais a enfadar No me va a quedar sin dinero A ver Eventualmente tienes que morir O sea, aguantar 26 años ya es mucho Es que esto nos va a perder el dinero Ayuda al ejército de Grecia Pues, vale Bueno Pues me han devorado Ala, el rey ha muerto Jaime el viejo Desde el año 630 Eso era el año, es verdad Vale Vale, entonces Hay que hacer esto, ¿vale? Ganar un duelo Contratar al doctor Conocer al demonio Hay que hacer estas tres cosas Entonces el joven rey No Ay, que pesado Ya sé que esto no está en edición ¿Lo entiendes? No estoy seguro O sea que... Sí, hombre Si lo pone aquí abajo Ok Vamos a ir Un nuevo gremio Esto bajaría el dinero Esto subiría el dinero Y bajaría el resto, ¿vale? Un mago Hacerle entrar Oh, el doctor Vale Bien Cartas nuevas Que son las del mago El médico Soy médico Estoy bienvenido Lo puedo hacer claro La vida o la muerte Concentrados en la vida O bienvenido Concentrados en la vida La cosa es magnífica La fecha es magnífica este año Alimentado al pueblo Alimentado al ejército Aquí ponemos contento Al ejército Vuestra orina huele a azalea ¿Pero estás loco, colega? ¿Que mi orina huele aquí? ¿Por qué me la has orido? Oh, mira que guay ¡Yo-yo! Tengo yo-yo Voy a hacer la colección A ver si puedo Hay que poner contenta a la región Que está Está bastante enfadada Sé carigativo Muchos padres no tienen Ni siquiera el techo Baja de refugio Que estén en nuestras Nuevas casas ¡Métele casas! Maestro Ferrari Ese es el Ese es el Ese es el médico, ¿no? ¡Vale, corte la cabeza! Ahora Los estudiantes Enseñan a los niños Esto subirá al pueblo Lo bajará ¡Métele! No No aumentes el alquiler Ah, mira, vale Nos sobra el dinero Venga, como lo que nos falta Es esto Meteré dinero ahí El avaro Levantar una fortuna Levantar una fortuna personal Vale Me van dando eso Logros, cosas Ahí sí vamos al año Dos mil y pico Y esta gente sigue viva La misma Porque no mueren Una explosión en la capital Cerramos las puertas Esto bajará el dinero O bajará un poco El resto de cosas Vamos a bajar un poco El resto de cosas Ataquemos el reino del sur ¿Estáis locos? ¿Quién está explotando? Ah, que está explotando Alguien Estamos locos Eh... Sí Quieren vuestra cabeza Pero estamos locos Calman las tetas La multitud estantecilla Seguro por la puerta Del castillo Pero si lo tengo Todo a tope ¿Qué me estás contando? Me vas a matar Si lo tengo todo a tope Si mira esto Está la iglesia contentísima El pueblo está Jodidamente contento ¿Qué me estás contando? Ahí fuera las anarquías Ahí fuera es la anarquía Señor Voy a morir ¡Uy! Vuestro reino termina aquí Pero nadie se atreve a tocar Porque me quiere todo Dios Morís baños y años después Me ha subido baños Entonces supongo, ¿no? No, no me ha subido baños O sea, simplemente Vale He sido relegado En plan Ahora no eres nadie Conocer a la bruja Dar una misa En vuestro honor No la ves Los bandidos Han robado el tesoro Sí No me fío de ti Pero Enrique se defiende ardientemente Al final acaba revelando A uno de sus cómplices Seguir conseguir recuperar A mitad del tesoro ¡Ole! Envía ejército a las calles Para que ponga fin Métele ¡Uy! Hola, perrete Estoy de acuerdo ¡Me cago en la leche! Peregrinaje a la tumba De San Armando O sea, mandame con los huevos Soy Guillermo ahora ¿Puedo desmembrar a Gaibros En la lengua peleada? A ver, muy pedazo Que va a romper un taburete ¡Gaibros! Uf, matalo Paga las tropas ¿Por qué he perdido dinero yo? Si se lo he dicho al tonto ese Un terremoto de estudio De gran parte Agueteo Igual ya esperan sus órdenes Evitar el saqueo Esto va a bajar Vale, vale Vale ¿En serio? Evite Evitar el Evitar el saqueo Implica Que se enfaden Vale Pues nos han jodido Ah, mira Te he enseñado Hechos reales El fósil Eterno El políglo El eterno Madre mía El eterno El fanático El escribió El piadoso El novio El colono El alquimista Memento Morty Ah, vale Las formas de morir Que he conseguido Ostras, pues sí que hay formas Pero es a lo largo De toda la partida Esta ¿Ves? Esta de Y retrato Estos son los personajes Que he visto también A lo largo del juego La bruja El monje Es que aunque le das a reiniciar Se empieza una nueva Pero no se guarda O sea, no es que se borre todo Eso es de la guerra Qué asco Jaime el viejo Fue el que más duró ¿He sido yo? Ah, no, vale Es en esta partida Es en esta partida Mira, decido en objeto mágico En evento especial Nada Ok Pues nada A tope Con Benito Estos son mis tres Ya ves Aquí tenemos a Jaime El viejo Roberto El avaro Te ponen un título Guillermo Simplemente Y este es Benito Cuarto rey ¿Vale? 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 No me acuerdo Como leches se hacía En planer Ataca Y yo Le he ganado Jabalí furio Esto de sea ¿Es para atrás O para la entrega? ¿Es para atrás? No sé Hasta luego Ole Mejora Vale Ole Tenemos el duelista La cuestión de adicciones Ataques brillantes Posiblemente A defensas Venga Dale Gracias hombre Los lobos Los lobos Se comen a nuestros hijos Ya me encargo yo Si hombre Os estáis tirando un farol ¿Puedes mentir? ¿Se están mintiendo? No me fui una mierda De ti Pac Tú has vivido Muchos reyes Esta es la bruja Sé discreta Esto me bajaría El Ah no Me lo sube Me inclinaste Vale Esto bajará El pueblo Vale Sí Sí ¿Qué dices? ¿Gaibro es lengua perdida? ¿Consigue soltar un león? Envía las tropas Una joven asegura Que su bastardo Es hijo vuestro ¿Qué es que ha dado el problema? Ja 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 Tendría que aceptar un bastardo Venga vamos a hacer un Robert Vamos a marcarnos un Robert Nunca os volvéis a hablar de esa mujer Esta vía capital huele a cada haber Durante la mitad del año Tengo un sistema de desagües Fumetele Te falta dinero Acaricia el perro De una patada al perro ¿Qué dices? Diabolus El tiempo está muerto El espacio de mente Ahí está Sé de nuevo Sentís vuestra boca cerrada Como si nunca habéis tenido una Reyecito, marioneta ¿El perro era Satanás? ¿Quién lo iba a esperar? ¡Hala! Hasta luego a la iglesia ¡Venga! Hasta luego a esto Hasta luego al ejército Hasta luego al dinero Hace mucho siglo me pidiste el Padre Eterno A cambio de tu alma ¡Oh! No es mal que te olvidaste De pedirme la vida eterna Que alguno de tus muertos Es un placer ¡Hala! Pero aún mejor es la elección Que no te voy a dejar hacer ahora Vete, pequeña marioneta Hablamos dentro de 666 años El endemoniado Conocer al demonio 666 años O sea En el año Me lo voy a apuntar Por los loles En el año El pésime de personaje Que le diga Sí va a morir ¿Qué dices? Ostras Eso es muy tocho Me voy a apuntar A ver si tengo algún papel O algo Que en el año Lo que no tengo es un boli Tenemos tiempo Vamos Que si tenemos tiempo Voy a por un boli A por un papel también Ahora vuelvo Voy a por otro ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Probar el azul, perderse la mazmorra, engendrar un heredero! ¡Juh! ¡Hay que follar! Aquí tenemos un duelo... ¿Cómo? No me dice la muerte... ¡No! ¡Suscríbete al canal! de río gota es una marisma peligrosa para los viajeros. Había falta sanear toda la región. Vale, sanea. Pío, ¿quién está a cargo de este pájaro? La región montañosa este acepta utilizar la autoridad vuestra Alteza. Me resbala, joder. Qué directo. ¿Y qué hacemos? Sí. Lo de Enrique. Es un ganador muy dependente de esta región en el hospital. Mano dura o sed justo. Vale, voy a ser justo, hombre. No voy a decir, lo de Enrique, la región de este está ahora en shock corrupta sino también a salvajada. Ah, o sea, la hemos cagado. No ha tardado, no ha tardado mucho. Llámanle. Lo de Enrique está a la cabeza de una orden de soldados para vender a las tropas. ¿Cómo que te has hecho? O sea, te acabo de nombrar mi seguidor en una zona y acabas de llegar con una horda de bandidos. O sea, jodeme, ¿pero tú estás tonto? Déjame vivir de dónde está el tesoro. Amigo, no me fío una amiga. Un grupo de nobles aumenta de forma artificial del precio del hierro. Vale, aumenta los impuestos. No me he descubierto al entrar a una quipta. Vamos, vaya. Perderse la mazmorra. El tenebroso, perderse la mazmorra. Jaime el tenebroso. Esto se afectará cada segundo. Enter de Puñeon. No hay vuelta atrás. En vuestra ausencia, el reino cae inevitablemente en el caos. O sea, que todo va a ir bajando. De hecho, ¿qué pollas está bajando? Puede ser arsénico. Trampas y activas de los pies, pues... Ah, pues guay. Bueno, ha sido rápido. Tendría que haber cogido la otra puerta, ¿no? Bueno, hemos entrado a la mazmorra, al menos. ¡Jorge! ¿Comportarse como un triunfador? ¿Comportarse como un triunfador? ¿Es decirle guardias? Disculpad. Pues a mí me gusta, tío. Vendremos en correo mientras un imbécil va por ahí a un lado. Pero tú eres tonto, te da una paliza. La gente tiene hambre de dar la mala acción. Entretenimiento. Voluntario para ser jefe de entretenimiento. No tienes que decirme, no lo habéis venido. ¡Métele! El triunfador, ¿en serio? A ver si esto era lo del triunfador. Spin Doctor. ¿Vuestras mías no producen hierro? Si lo tienen, tengo para mí, tío. Tengo que comprar a un extranjero. No, bajaría esto. Sí, subiría esto y bajaría esto. Vamos a meter, eh. ¡Ataquemos el Reino del Sur! Venga, va. La cosecha es magnífica este año. Vamos a alimentar al pueblo o al ejército. Está más bajito. Es el invierno más duro. Joder, me acabas de decir que la cosecha es buena y ahora el invierno es duro. No puedo hacer nada, no. Repartido. Es que esto bajaría un montón el dinero. Es que os vas a quedar sin dinero. Otra vez. Vuestra fortuna crece. Cambio de su muestra. No puedo pagar ni un céntimo. La bruja. Una posada fuerza va a abrir nuevos unizontes. ¿Cómo? Este nuevo universo guarda tres secretos. Venga. Una falsa suerte puede ir a... Espera en la mazmorra. El ambicioso lagarte puede traer paga de generaciones futuras. La fiesta fastidica no va a acabar bien, pero me dais con forma creativa. ¿Qué? Vale, soy rico, lo siento. Necesito dinero. Un barco ha sido puesto en cuarentena. Puede ser de peste. Una de las amigas del pueblo. A... No. A peste negra. No sabemos qué hacer con tantos cadáveres. Madre mía. Ayudad. ¡Ah, Dios! Peste de la misma de esta población. Una época oscura para todo el reino. No, 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 no ¡Dámelo! Vale Va, pues ya, ya, los he perdido Sampino azul depende de si es eufórica o no dura demasiado Deberíamos impedir el reino del oeste Una pequeña guerra Que no es tito y no es amenice Yo que sé, tío, ¿no? Es que están muertos Ah, vale, te has tomado la droga Si vos debemos gastar algo de dinero en cuestión de una granja comunal Para evitar la hambruna Métele, yo que sé, sí, ya estoy muerto Providencia de granja es comunal, es costosa Pero es una buena protección contra el ámbito de los problemas que está a carrera Es que no tengo población El reino de suga que os habéis cometido a princesa Juega más y a dechazáis El pueblo está bien Estás viendo conejos, tío El pueblo está ambiente empobrecido Los problemas se multiplican No, o sea, estoy muerto La peste entra finalmente en el... Vale, la peste Entra finalmente en castigo Acaba el pulazo en gran parte de la corte Vos mismo incluido la peste Estaba la gente muniéndose por la peste Por el barco Es que es eso Tienes que mirar lo que sube y baja Pero también puedes joderla mucho Esto era... Se supone que esto era un duelo o algo así Porque me lo he saltado Ya tenemos... Tenemos... Nos falta el padre Y ya está Al momento soy el padre Memento Mori Está aquí la peste Por aquí ¿Esto qué era? ¿La peste no está? No la veo la peste A mí aquí Joder aturdido En la peste Ah, te dice quién Ok, vamos allá No, no... Construir una... Vale, esto... Vale Bajar a los dos Madre mía, empezamos bien Cuenta libros Vamos a construir una biblioteca Va, construir una biblioteca Los vikingos atacan Defende Eh, guay Un duque ha decidido Esta defende El derecho de pernada Eh, no Un médico Va, que pase Es que me va a matar la iglesia Otra vez Ah, vete Oh, vale Voy a perder por la iglesia Pero Soy maestro Right Guay Right No estoy ¿Puedo estar ¿No son dos sobornos? Sí ¿No son dos sobornos? Vale Vamos a subir Vamos a subir un poco la iglesia Porque macho El pueblo quiere veros Despertar por la mañana Y ir al baño Está dispuesto a pagar por ello ¿What? Esto va... Es que esto bajaría Bajaría a la iglesia Seguro Mensaje dice así No creáis nada De lo que dice el pájaro negro Solo trae faltas noticias Yo Sakuya No es más que una marioneta En manos de gentuza Es una auténtica lástima Bestia en... Ah, vale O sea, un pájaro Está hablando a la otra Destino y Sakuya Los dos pájaros Se miran directamente Fijados en cuenta Vuestra presencia Felicidad Especie de demonio Emplumado Buen trabajo Y ahora Ya está Al tanto Tanto tiempo Emplumado Es que Me dio mensaje Esto va a pagar ¿Qué? Uno de los pájaros Puede quedarse No sé El otro me mola más El otro me mola más El rotundo Toma una decisión drástica Unos vecinos La capital Se han enfurecido Está engazado Bruja ¿Es falta recorrer a fuerza? Sí Es una locura Esta locura colectiva De un emprendimiento procededor Quemamos nuestra Reserva ¿Está loca? Sí Venga Dar una misa En memoria a vuestro padre Dala Yo que sé ¡Madre mía! Estamos sin dinero Los isleños se preparan Para ir a un reino Manda al ejército El ejército semoniza Para combatir Contra el enemigo Que no llegará jamás ¡Me cago en el pájaro negro! Vuestro doctor Está llevando Experimentos Estéticos en la habitación Hay que detenerle Va, detenerle No hay nada extraño En esta habitación En algún sitio Tiene que llevar Con mis experimentos Eh... Seria discreto Los isleños se preparan Para ir a un reino ¡Eso es mentira! ¿Otra vez me lo dice? ¡Qué tonto es! ¿Queréis casarnos Con la joven princesa Arramecino? No me sale de los cojones Casarme Bueno, tengo que tener Un heredero Así que venga, va Acabo de abrir Una taberna En modo de hacer Claro, pues ¿Os importaba Puestar más dinero? ¿Al lobo? No Deberíais crear Un museo de ciencias Para mostrar la vía En toda variedad Puedo ayudar en mi tiempo libre Un museo de ciencias Métere Una cripta Una muy inquietante No dice nada de cripta Pero va Me voy a meter Vale Enter repugion Es que el tonto choca Sus dientes Y hasta tiene una spa Muy larga Atacar Vale Ah... Vale Bueno Ha sido fácil Ala, he muerto No muerto Un esqueleto Jope, macho No pasó la mamora En la primera zona Nunca Gerardo el rey ¿Esto qué es? Aquí va a haber algo Organizar vuestras nubias Como la princesa del norte Eso cesaría la guerra Métele Se dice que un dragón Ha preparado invasión De vuestro tesoro Detrás un lagarto Aquí es un insulto Me cago en la leche En guardia El dragón es muy peligroso Vale Contra el dragón Al dragón no se le puede ganar Lo desbloqueado Shooting Star ¿Por qué? He muerto muchas veces Este tío no ha durado nada Madre mía El pobre El pobre Gerardo No duró una mierda Un año al poder Madre mía Gerardo Gerardo el matadragones Le llamaban Sucio es el más aburrido Añadamos juegos Sí Hábamos como que no hemos oído nada Sí ¿Qué pollas importa esto? De los duendes Oja que la iglesia se encargue, tío ¿De los duendes? ¡Eh, duendes! ¡Ni, qué pollas! Me voy a asustar Ahí la iglesia La iglesia es muy buena asustando Doce y media He dicho hasta las tres Haré hora y media Pararé el vídeo Y haré otra hora y media De vuelta de vacaciones Con un elefante ¡A ver! ¡Me cago en la leche! Un dragón ¿Estáis de pronto o dragón no existen? Pues este sí existe Leche, esto es un dragón Es enmascarar el elefante ¿What? El elefante es enmascarado Acabo yendo Sin antes de destruir Buena parte del castillo ¡Me cago en la leche! ¡Con el dragón! Es que me da Es que me da por culo Por todos lados el dragón Mejores defensas Sí, métele Un gigante sacude la tierra Cerpa de polín Enviad vuestros culos al rescate No O sí ¡Madre mía! Encontradores las mías Seguimos cagando abajo Sí Vale, muerto Ah, a ver La granja comunal puede tener hambre Pero necesitamos al ejército Puede estar desesperado Vale Ah, vale Por eso lo de la Por eso que tenemos la granja comunal ¿No? Este poder se nos guarda Lo tenemos guardado Mientras tal Sigue siendo activo el poder este No se nos ha quitado Eso significa que Vale, o sea Si no hubiéramos muerto Pero como tenemos la granja El beber mi obra que es Vende productos tradicionales A la abadía Acabad con esto Esto me subiría el dinero Y me bajaría a la iglesia Vamos a bajar Hacer eso ¡Ah, no! ¿En serio? Mis señores No os pongáis al mercado libre Estamos dispuestos a dar más impuestos De que me debéis con ciudades ¡Uy! No se me... Vale Ah, venga, va ¿Otra vez? Sí Un nuevo impuesto Para que se ha compartido la corona Por supuesto Esto bajaría un montonazo el pueblo Es que se me van a enfadar Lo siento Los educados de este son... Madre mía ¡Jope! ¿Por qué se me cierra el juego? Espera Bueno O sea que estaba mi perro ladrando Pero no ¿Por qué? Vale Se me cierra porque le estoy dando click a esto Y como le voy a detener la grabación Me reí poco Eh... Sí Vuestras tropas Tienen una higiene nefasta Voy a morir Abri una tienda Sí, sí Que le den a la iglesia Hostia, que le den por culo O sea, me refiero Me refiero que es la más alta O sea Una miseria es barbina este Deja me cortando la cabeza Y la mandamos de vuelta No Podríamos negociar con él Me estás preocupando Me estás preocupando, colega Jope con el dinero, macho Reajustar el precio del pan Aumentarlo Ay, no se han puesto nerviosos Eh... Sí, sí, sí En guardia Vale, a ver ¿Vais a ver ahí? Infierno me ha echado para atrás ¿Te lanza un cuchillo a la boca? Buen juego Me gustaría hacer un par de sugerencias Vale, métele Vale Un mercador vende unas novedosas máquinas agrícolas Debemos hacer copias ¿Sí? ¡No! El progreso señor del este desea veros Si quiere, podéis hacer vuestro ejército Ven a decir como se merece Sí, sí Ven para acá, ven para acá No tenemos ejército Vale ¿Estáis seguro? No, 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 no Se saca un pedazo de carne de abrigo y lo presenta Tira, la carne de basura Al varón le ha encantado vuestra reacción El pavo este me está... El traductor me come los cojones El ratón es naranja No, vale No, 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 no Al varón le ha encantado vuestra reacción Vale No, no, no Contestar con un chapurreo Es que me van a invadir El tiempo es el escudo de los héroes Es decir, que estoy indefenso El espacio es la espada del idiota ¡Wow! En tu boca negro El ratón es naranja ¡Madre mía! Estoy indefenso Se ríe pero de una manera muy forzada Me va a reventar la boca este tío Barbaro le ha encantado vuestra reacción Dale un caballo ¡Qué pesado con el ratón! ¡La madre que te parió! Le gustáis y está dispuesto a ayudaros ¡Gracias! El políglota conseguía ayuda del Barba Cada vez que se caiga la guerra De la del terribil le da en medio de esta vida ¿Estáis de acuerdo o es claro? Quiero una... Guillermo Baurjar le da una bofetada De la del terribil Se parte de risa O pasear este tiempo Hace su partida ¡Ah! Vale, vale, vale Que le mola el rollo Darse los tías ¡What?! Los ducados del este nos atacan Nosotros andemos estos Y alistamos más población ¿Esto subirá el ejército y bajará la gente? ¿O esto bajará el ejército? Lo siento, gente El precio del pollo ¿Podéis comerme esta? Que hay polla aquí para todos Ah... Hacer... Vale, hay que... O sea... Bajar el... Vale ¡Bú! Que como anternera ¡Bú! Hay que bajar el... Es que... Vamos a perder ¡Ah, no! Me ha subido el dinero Vuestras amenazas de regular el comercio Y el pollo han funcionado Incluso sin poner manchas Me da ansiedad ¡Gracias a Dios! Pensaba que moría Construir un hospital ¿Esto subiría el dinero? No Bajaría el dinero Y bajaría la iglesia ¿Y el doctor? ¿Vuestra harina huele a...? Que me coman los huevos No voy a ponerme a... Sí, explica ¿Qué pasa con lo del hospital? Mete el hospital, tío Monte cuidado El hospital limita las consecuencias De las epidemias De las catástrofes Vaya, me vendría bien Cuando tenía la peste ¡Eh! Los vikingos... Los vikingos atacan ¡Buah! ¿Sabes qué podemos hacer? Defender Ayuda gratis ¿Estamos locos? Esto no va a funcionar Reclutemos más soldados Esto gastaría dinero Bajaría el pueblo Vamos juntos al festival de primavera A ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos un poco Tenemos el ejército a tope La iglesia está bien Nos falta dinero Y la gente está medio medio No vamos mal, ¿eh? No vamos tan mal Vamos juntos al festival de primavera Podéis invitar a unos amigos A vecinos a extranjeros Un incendio está a punto de destruir Vos está castigo, mi señor ¿Salva del tesoro? Es por no perder dinero El sur reclama vuestra vida En el conflicto contra el oeste ¿Debíamos enviar Nuestro ejército Como observadores rurales? Ah, no Ah Ah, vale Sí El río Gota está seco Trae yo construir un pantano Estoy muerto No puedo perder dinero Y estos se van a morir Nada afuera Me queda nada Me queda nada Todas nuestras catapultas Han sido saboteadas Dios nos protegerá Encontrar a los traidores No sé, tío Es que me da igual Iniciar una peregrinaje A la tumba de San Armando No Va a bajar el pueblo Ah, vale Eh, sí Menos ejército Vale Madre mía, la granja Madre mía, la granja Me cago en la leche ¿Queréis jugar al enero rojo? Comenzado por estar pegando cantidad No es mi intención arruinaros No No tengo dinero Lo siento ¿Queréis probar esta tarta? Hace demasiado calor Vuestro servidor Dame, dame tarta El pastel estaba muy rico Envenenado ¿No? Bueno, ha pasado un año Queremos abrir un mercado nuevo Así no, no es tan exterior ¿Sí? ¿Esto subiría el dinero? No Esto subiría el dinero Gracias a Dios Es que la iglesia está a tope Tío, la iglesia Es tan genial Y el ejército está mal Han hecho excursiones Sería de ruidos Inquietante de castillo Reforzar la guardia Esto bajaría Dar una misa ¡Qué pesado con la misa! Que no des una misa Uy, voy a morir Pues demasiada azúcar ¿Y tú qué rey? Hoy cumplís 50 años Sí, ya lo sé Jope, macho Voy a morir Ah, la mía Ha subido un poquito Vuestra anteza nos ataca Los mendigos invaden nuestras ¿Qué dicen? ¿Los mendigos? ¿Estamos locos? El antiguo 40 años se los puede Ah, vale, nada Muertos En las escaleras del trono No, no se han atacado Y no tenemos ejército Bueno, 41 años en el poder Es mi récord El antiguo soy ahora Lleva Roberto Encontrar la sangre helada Contratar la espía Enjendrar un heredero No encontrará un heredero, tío ¡Oh, Dios mío! Nuestro amigo Según los rumores Es un dragón de estrella Todo a su paso Pero no me ha querido Una palabra, chaval Pero luego se comen Estos hijos Estoy haciendo un farol Desmembrar a Gaibros en lengua Sí, lo matéis, tío Vete Eh, alimentado al pueblo Sí, que me quiero casar Sí, me cago en la leche Renovemos la religión Pero tú estás tonto Renovemos la religión Claro que sí Vamos a inventar Mesías Renovemos la religión Es que esto va a subir la iglesia Pero bajar el resto Nada, hombre Enjadaos Un aumento Va, aumentad Acabad ¿Queréis un abrazo? What? Sí Rex os invita a seguirle Ven, va, va Caravana olvidada Entrar en la caravana Veo Un rey Unas ruinas Y se me va a jugar su papel Cartas nuevas Visiones corruptas Continúa 600 moedas de oro Venga, va ¡Sí! ¡Un heredero por fin! ¡Sí! ¿Quién será el padrino? ¿El cura o el general? Vale, el general ¡Oye! General o un heredero ¿Príncipe Enrique? ¿En serio? ¿Ya se ha hecho un hombre? Madre mía Si soy un cienso en el poder Padre, el hijo, el general No quiere que suceda el trono Vale, esto bajaría al pueblo Y a la región Pero eso vería Vale, nada Hombre Tú vas a ser el próximo rey ¡Hombre, no! Muero, por favor Déjame buscar algo Y atún a sus padres Venga, va Oh, vale Se ha enfadado ¿La gente cree que sois un buen rey De subir los impuestos? Sí Dominar la maija blanca Métele Demostrar el medio tiempo Con el tiempo de bombos Claro Con el acento del este Zlango Ah, Abnoe ¿Será esto, no? No es la buena respuesta ¡Me cago en la leche! Pero, ¿cómo ibas a ver eso, tío? Establecer un toque de queda No Nires de barcos llenos de hombres fornidos Cago con tus fantasías ¡Oh, general! ¡Genial! La paloma Debería traer un mensaje Pero no lo encontráis En ninguna parte Enviar a Facer Un papel en pedazos Con el siguiente mensaje Arm Es importante Enviar un cuantos hombres En la frontera Mándalos Y ¿Sí? ¿No? No Los vikingos atacan Debemos defendernos Del reino del norte ¡Otra vez con los vikingos! Un kraken ha sido avistado en los pueblos del norte Los pejadas están actualizados ¡Heral! ¿Qué, qué, qué, qué rey? Vale, soy rico Otra vez Negito Cuando las minas están llenas Y tengo poco dinero El necesario soy El necesario soy yo Vale Mañana Mañana me voy a arrepentir un huevo Porque voy a estar Son 22 películas del estudio Ghibli Voy a hacer un maratón Y son 22 películas Voy a estar hasta la polla Voy a estar cansadísimo Organizar vuestras nubes Y apuntarán al norte Esto cesaría la guerra Pero no estoy casado ya ¡Ah! ¡Que se ha muerto! Es verdad Sí Mío de los duendes Va, encargaos vos esta vez Un terremoto estoy a la caballera Bueno, salvar a las víctimas Evitar el saqueo Eh... Salvar a las víctimas ¡Moder me de dinero! Los ducados de este Vale, vamos a bajar un poco Agente Una explosión Una mina ha matado Al menos a 100 personas Seguimos cavando ¡Métele! ¡Cava, cava, cava, cava! Este y el sur Coordinan ataque contra el reino ¿Podemos ayudar al oeste? Sí ¡Hola! Vuestra mujer está enamorada de otro ¿Quién? Sí, lo de los toques Siempre está bien En general Uno de dudas Está tramando algo Tengo midito Cuidado con la punta de tu espada No quiero que te cortes demasiado Que entiendan a la derecha Me da que seas tan atento Refirientes a esta punta Ahora voy a defenderme Pero no es solo lo que hacíais Ya me voy a hablar todo Vale, palabras, palabras Menos tú ¡Ah! Tu madre de estado Es curiosa de tus actitudes Para el punto de cruz Contigo era un casi muy lindo Mi madre no Provocación estúpida ¿Qué? Voy a ir mañana Intentadlo Todo furioso ¡Hola! Nuevo golpe, cerdo tramposo Bien Vale Sí, dime Siempre dice lo mismo Es que así me da el dinero Venga, va Entra Rey del oeste Organizar un gran banquete Méteme Es una mala idea El rey preferiría ir de caza Ah, no Envió a estas tropas ¿En serio? Vale Los compasores Seres de otro lugar Seres que quieren Seguro que solo quieren pagar Menos impuestos Yo les creo a ellos Cuidado el filósofo Encerrado en el corazón De la cruzada Sí, claro Pues yo no Crear un nuevo Vale Esto bajaría al pueblo Y subiría a la iglesia Y a la jefe Venga, que le den al pueblo No debería morder esta mierda Porque tiene una cosa blanca Que no me gusta nada A ver si me va a envenenar La tontería Que me muero en directo Hay gente que se muere en directo ¿No? Eso pasó con un tío Que hizo 24 horas directo Yo se lo voy a hacer Tres En teoría Llevamos una casi Los Orfeo y la Capitán Han creado un consorcio Para organizar el comercio Y dan nuestra aprobación Si, ¿no? Lo del Delta Sanear la región Sí, sanearla ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? No sé ¿A los dos? Ah, el general Vale, esto va a caer Vale, pues que le den a la iglesia O sea, he matado a la reina Porque he pillado al general Con la reina Y al general que le den Esto no se hace así En la realidad Pero bueno Es que necesitaba ejército Lo siento 37 años en el poder Vamos mejorando, eh Cada vez aguantamos más Las hermanas de un convento Se han puesto a humillar Se está formando hacia el pueblo ¡Generol! 50 años Gracias Transformación del plomo en oro Métele Has fallado, maldito Se la hagan berro Reajustar el precio del pan Duplicadlo Aumentarlo un poquito Organizar un encuentro científico Me la vas a liar Es que me la vas a liar ¿Qué? Yo no sé nada ¿Qué dices de jovencitas? El cobarde Mirar para otro lado ¿Quién estaba matando jovencitas? Que yo no me he enterado He descubierto el teómetro de haste Al alcohol Compartamos los beneficios Sí ¿Qué? ¿Qué? Ya está Ya no es poder Para hacer respetar El ley más alto Vale Esto me mataría Y esto Bajaría mi pueblo Pero bajaría menos Sí Estaba de broma Aguantarse Es que esto los va a bajar Vale Es el invierno más duro Con los 30 años Con las casas Vale, 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 reparte, reparte Una cripta 47 años en el poder Cerradla Unos vecinos de la capital se han enfurecido, están cazados a brujas ¿Hace falta recubrir la fuerza? No Que amo esta reserva, tío, no Si Si, es decente en el pueblo humanitario No, porque, ah, no, ya no, vale, ya no tenemos Ya no tenemos la granja Negociar la paz Si Esto me mataría también Y esto me va a destrozar Nada, otra vez Me he quedado sin soldados, otra vez Siempre pierdo algo Oh, lo he desbloqueado, Elder Vale, al menos he llegado a 50 años en el poder, que es lo que quería Año 806 Hablarle a la urna Sí, siempre me quiero casar Un grifón adiazmado en esta garnición del sur Mentira Vale, reza No, no reces Ahí estamos a población Es que no quiero alistar a la población Joder Con el bastardo, macho Venga, va Pronto se hace viento que el hijo está aquí para quedarse Pues venga, va Enrique, Enrique el bastardero Los pueblos norte Son supersticios Y respetan vuestra fe Construyamos más iglesias Más iglesias Más iglesias La iglesia desde luego siempre está a tope La iglesia desde luego siempre está a tope La iglesia es un infierno Al pueblo está un viento Lo vuelvo a mi rey Bajad los impuestos O moriremos Bájalos, tío Yo que sé Qué pesado con lo del caballo Que me dejes No me voy a morir de esto nunca Reina Julana Estadada por el Juana Estadada por el pueblo Dadle más poder Métele poder Los isleños nos amenazan De iros a atacar antes de que lo hagan ellos Venga, métele Experimentos impíos Cazar jabalíes Venga, va Organizar un banquete Ale, comía al pueblo Tu destino es dirigir el imperio Le das la corona y sacaba Los sabios están convencidos Es un milagro ¿Estáis dispuestos a reconocerlo? Sí La cosa va mal El bufón recién canonizado Ha ridiculizado la iglesia Me da inmundas visiones milagrosas ¿Qué? 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 ¿Qué rey? Vuestras vacas dan sangre Doctor No parece sangre de verdad Eso no me ayuda Satan ha bajado a la tierra Eso no me ayuda Vale, perdemos dinero Perdemos iglesia Perdemos dinero No me fío de O sea, lo de la iglesia Dice Satan Y el otro dice Que no parece sangre Que será falso Entonces le das dinero El médico parece buen tío Pero a veces parece que te la lie Tío Abusar sistemáticamente De los inmigrantes Y extraños De todo lo malo Que pasa en el reino ¿No? Se acaba de confirmar Esta historia Las vacas son las conspiraciones De vuestro hijo Para hacerse con el poder ¿Principe Enrique? ¿Qué? ¿Principe? Guardia, guardia El rey es un discípulo De Satan Guardia traidor Ah, tengo que matarte Hola Hola ¿En serio? Solo gano los combates falsos Nunca gano un combate de verdad Mi hijo el traidor Ahora soy el rey El hijo se supone Sí, soy Enrique Soy el rey Ostras, que guay Es verdad Eres el hijo Atacamos el reino El sur, métele Mirad lo que he creado Señora pasada Mientras me esclaba El mago Háblale a la urna Ah, vale Es un vaso Worth it ¿Y qué? No dice nada Es un vaso ¿Y la golpeo? ¿Qué? No usted, doctor Eres un mentiroso Menciono en un Lamasco No soy creación suya ¿Qué eres? Vuelve con la sangre helada Y te dará una respuesta Estupendo No tengo la sangre helada No sé quién es Las minas Se me va acabando Baja Preparar un ataque Matiose en retirada Ah, bien Bien Deberíamos tener una historia Con la dama gris Os sonidos son animes Sí Señor, siempre cuando nos besemos Puedo hacer lo que queráis ¡Oh! ¡Oh! Dale ¡Oh! El amante Tener un romance No podéis decir no a vuestro amante La iglesia os desaprueba Pero el pueblo está fascinado Vale, vale Estamos perdiendo la iglesia Ya Eh... La gonorrea No puedo darle... No, 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 no ¿Podéis hacer un pequeño discurso a meca? Si Aaaaaaaaaa Si Contra la busquen champiñón azul De tomar una vez estible Eeeh no No los cojones Si Es que me da miedo la iglesia tio Aaaaaah vale Si Venga Champiñón naranja Venga a tope claridad A partir de ahora sabéis exactamente que manera Oh que guay Vale Vamos a mirar solamente arriba eh Ah vale eso puedo hacer si Vale mas 10 Lo esta calculando Pero no me lo dice Menos 10 No lo estoy leyendo Estoy simplemente Partido Si Las 5 menos 20 Más 5 Ostras la iglesia me la van a joder Menos 5 Menos 5 No vamos a morir Ostras la iglesia Vale osea si hace hacia arriba Quizá tenga que Hacer hacia arriba Vale osea Me la va Vale a mi Que se me va y la iglesia Miren el ejercito Si 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 Daniel No lo estoy viendo me da igual No 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 Solo estoy mirando arriba eh Wuh Dios nos protegerá Oh, esto es el ejercito que lo pierdo Claro que si, no me digas cuanto eh, estoy muerto Teocracia, no podes decir no a los miembros de la iglesia Dicho esto, ellos son los que encaden los asuntos de dios Pues se van a morir Otra vez por lo mismo Que mal haber llegado a la Teocracia justo ahora El problema era eso, que ahí se estaba Bajando, entonces me he puesto nervioso Y le he dado Un montón de cosas Seguidas, Enrique el amante Vale Comenzar una cruzada Madre mía Son más ricos que nosotros Que opciones tenemos Una cruzada Dale a tope El cruzado Eh Cartas nuevas Vale, eso es lo que quería Vale, sube el dinero y pierde pueblo a la vez Vale Vale Aumentarlo un poco Sí Sí, hay que subir al Lo mandé a robar el tesoro Sí Ehhhh El cadáver No, en serio Vale, da igual Es que Cuando metes en el tiempo real Cuando uno empieza a bajar Estás jodido, eh Cuando uno empieza a bajar Terminar la... Terminar una cruzada ¡Ah! ¡Que seguimos en cruzada! Se hace un toque de queda Establecelo, yo que sé Todos infieles del universo Quieren vuestro pellejo ¿Vamos a continuar con la cruzada? ¿No? Vale, terminamos ¡Bien! Terminada El río Gota está seco otra vez Diríamos construir otro pantano Construirlo Ehhhh... No Vamos a llamar a Guillermo Y si no nos vamos a pegar Ah, bueno Nos atacan Los vendidos invaden vuestras casas Expulsadles Sí Uhhh, la oscargado Jamás perderéis jugando al enano rojo Ojalá hubiese... Ojalá hubiese... Supiera lo que es, al menos Ehhhh... ¿No? Joder Demasiados condenados a muerte Y esto ha ido con el ejército Sí La torre se está derrumbrando, vale Pues las tropas tienen una gente de fans Se han invertido un poco en el asunto Sí Los salarios de los soldados Demasiado bajos Pagarles como Dios manda Es que, perdona colega No voy a gastarme tanto dinero en ti, eh El pueblo está hambriento Repartir... Me ha quedado sin dinero Me ha quedado sin dinero Voy a... Voy a... Uff Dale, bienvenida Yardú, cunste Closperi 10% beneficio a la corona Sí La iglesia No te haya sede al comercio De especias Ha muerto Pero ahora tendréis más probabilidades de entrar en guerra Con alguien Vale, podría no hacer nada Y subirme el dinero a tope, ¿verdad? Sí Podría esperarme un rato y subirme el dinero a tope Pues es lo que vamos a hacer Vamos a hacer esa guarrada ¿Qué te parece? Hay que contratar a la espía Lo hago, lo hago porque es lo de abajo, eh Cartas nuevas Algunos de vuestros soldados han saqué toda la abadía Exigimos justicia Ah... Sí, claro Vuestros soldados están forzando a los curas Y sus fieles a darles dinero a cambio de petición Debeis poner fin Mentira Simplemente estamos recabando el dinero que tenga con la zona, ¿verdad? Bajar los impuestos Prefiero... Ahora puedo perder... Puedo literalmente perder el dinero que me da la gana El pueblo comercio está en hoy, pero... Aumentar el peso del pan No Ahí fuera es la anarquía ¿En serio? What? ¿Otra vez? Ah, si el pueblo lleva al tope te... Si el pueblo llega al tope ocurre algo tan malo también O sea, no puede llegar al tope tampoco Me cago en la hostia No puede llegar al tope Contratar al jugular, encargar un himno de guerra Ah, seguimos teniendo el dinero infinito, guay Tampoco puede llegar al tope No Ah, ya no sube, ya no sube, lo que vamos a perder Invadió el reino de este Invádelo, yo que sé No, no sube 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 Eh, sí, contátalo Bien El mecenas, contate al jugular He conocido un jugular de gran renombre, en la atmósfera de medias armoniosas Traeremos un poco de alegría Un lado ¿Lado? Estos son mis consejos Si Cuenta Mi Subir los impuestos Si O R O R Me cae bien la justicia Pues te come los huevos Que tu Err Ofer Nuestros enemigos tragan las embajadas Pero dejamos la guerra señalizará Si 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 pudierais cambiar vuestra ultima decisión lo haríais, no? Opet Ahora ¿Eso era el jarrón? ¿Quién le eches es la sangre helada? ¡Y caballo! Calgué hace la piea negra, muestra piea de armas, que es suficiente ¿Vos soy el rey? ¿Estáis aquí por la princesa o si? Ahí la tenéis Pero... Está aquí por la chica, apayate, vale Me la llevo ¿Mi héroe? Si El dragón no era tan fácil ¿Quién paga? ¿En serio? Soy un asesino en serie Pero es mi verdugo Odio mi trabajo Si pudiera... Pero no tengo a nadie más, olvidarlo No son concluyentes Podría continuar ¡Nope! Podría sustituir al verdugo ¿Perdón? Venenos exóticos O sea, ¿vas a matar a la gente con el veneno? ¿Perdón? ¡Anda mira si es Dark Moonlight Night! ¿Qué te cuentas? ¡Anda mira si ha llegado! Ya faltaba ese cabrón ¿Qué pasa colega? Eh... 50 creo Te conoces todos los juegos, eh Bienvenido a mi directo nocturno Amigo, amigo, amigo No me convence esto nada Pero bueno Métele veneno a la gente Pronto se ve que el ingenio de soldados Será lo que menos le preocupaba al doctor ¡Ah, muy bien! Me cago en el doctor, ¿ves? Me la ha liado Pues mira, mi más larga Ha debido de ser La de... Tiene que estar por aquí Tiene que estar por ahí Más que juego serían mis gastos Jamás perderás jugando arena rojo Ojalá supiera lo que es Eh... 50 años creo Han sido... Ha sido mi más largo Este ha durado 41 Ah, recuerdo he perdido otra vida Esta es de la anterior partida Ah... Mira, este Este ha durado... Ah, bueno, no, no Este ha durado 5... Nada No, no sé No se me ocurre nada No sé, más o menos... Ah, más que juego serían mis gastos Jope, gusto Aprende a escribir, maldito Bueno, en fin No sé Sí, no, no, no Al... No sé No sé No sé No sé No sé Me has jodido el reino Le damos dinero para organizar el festival Métale No, que me sueltas un león No, que me sueltas escorpiones Me vas a soltar gacelas Si Va a traer una gacela al capitán El pueblo de Adora, debemos construir un zoo Métale un zoo Vale, o sea, depende de lo que le digas Toma ahí, rey religioso No, perdona Aquí, buscamos el equilibrio En posición de fuerza con cara a los negociadores Si Y el doctor El doctor Me come los huevos No Me va a hacer el hospital Vale, el monte, cuidado Ataquemos el reino del sur, se va extinguiendo día a día No quiero que ataquéis a nadie Mi respeto, vuestra majestad Escribe una hora para vos Ah, vale, sí Lo tengo que hacer Vale No has escrito el himno Serás mentiroso Serás mentiroso Cago en la leche Qué desastre Qué desastre Qué mentiroso A ver Gerardo ¿Qué dices? ¿Sí? Construyar biblioteca Métale biblioteca Construyamos más iglesias Cambiar la bandera Para sobre un cielo gris Esto mejor era el pueblo Que está a tope Cruz roja, bandera de oro Y Vale, mejor vamos a mojar a la iglesia Perdón Cerdo Azul Suena con una violeta ¿Estás tonto? Hay un precio bastante elevado Se tiene que mostrarme Que no sois un rey valiente 15 años Al ejercicio del poder Con los achaques de la edad Y volvemos a hablar Edad avanzada No comprendéis No oís correctamente Si usted intenta Eso demuestra más ¿Qué hablas, colega? ¿En serio? Si dices que un dragón Ha preparado la invasión A vuestro tesoro Eso es mentira Aquí vienen esos insultos Y aquí el tesoro Es que si no Me mata el dragón Gracias infinitas Contraste a Eva No me cae bien el pack Es un yoipa Y es un este Vale Matadlo Te voy a subir 15 años Y la bruja me da cosas He descubierto un joven No sé Ostras Me cago en la leche Sus obras son La providente De la De Para Traerle ante mí Esto me baja el dinero Estoy ocupado Lo siento Que hemos construido Una escuela Para No sé Que Al pueblo Es que voy a perder El dinero Es que si una iglesia Se va a enfadar Es que voy a morir Los Tío Quiero aguantar 15 años No es tanto Los vikinos atacan Defended Nada Nada La iglesia Casi Pero no Que asco Tío Podría haberlo conseguido Conocí al poeta Torpón Encontrar al sangre helada ¿Quién? Me cago en la leche ¿Quién narices es la sangre helada? Tío Enviar las tropas Métere tropas ¿Quién te active? ¿Penoid? ¿Más acá a los prisioneros? Dejadles partir ¿Practitos? ¿Protite? ¿Negociar la paz duradera Gracias al esfuerzo que van a tener Con estas embajadas? Sí, métele paz Un pueblo pequeño Con el lado de esta Crear un golem ¡General! ¿Quién es tan 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 Apuesta? No puedo perder Vale A tope Levanta y geramento Nos estamos Nosotros dados Pares Habéis ganado Intentado de nuevo Puedo estar Sin hacer trampas Sí Aumento una apuesta Vale Es que no puedo perder Vuestro país es muy rico Estamos preparando La fiesta por todo Alto Me había quedado Más cara El mercado ¡Me cago en la leche! Traen un tonel Enorme cerveza Del castillo Estabais tan Borracho La fiesta Acabasteis En el fondo Del barril ¿En serio? Si llegas a tope Estás muerto Me cago en la leche Tío Qué cosa más absurda Madre mía Otro Gerardo El decimo El decimo Noveno Rey Reciente epidemia Asisten En un acto Vivido Para traer Amor al mundo El bendito Conocí Conocí Al poeta Torpón ¿Era este tío? Ni me he enterado Un hombre dice Que la reciente epidemia De disentería Es un acto Divino Para traer amor Al mundo Un hombre Entre la sanatona Apartando al padre Brown De un lado Padre Estad por mí Los ángeles Me han enviado Señales de su voluntad No tengo vaya pinta La bestia Qué señales Que dices No, espera Es que me interesa Lo que dice Está difícil Sobrecerme ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo Con el pavo ese? Misión Estadística 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 Un día Oh no Las narices La cruzada Me voy a meter A tope La cruzada Un esplendio rubí Ahí se encontraba La sangre herada Lo sé ¿Sí? Metéis un rubí en la urna Se disuelve al instante Revelando Ahora mejor ¿Quién eres? Los nombres están vacíos No hacen más que encerrar A sus dueños En la primera idea ¿Quién eres? Soy la idea pura Del ser humano Soy un milagro alquimista Que veo Pero me voy a saber ¿Cómo de pura? No me has padecido Un espíritu Bueno, voy a perder Por la gente Me retuvo un mensaje Un automod Le estoy dando rápido Porque Si no No tardaría la vida Lo siento No tengo ni idea De qué narices Dice la gente Entiendo Yo me cuestiono Tejido en esta mentira Y no es molestia Yo cuestiono El tejido mismo Sí, hombre ¿Qué hay en una taberna? Pero no he conocido Y no he encontrado La sangre herada Lo isleño nos amenaza ¡Méterles al isleño! Toma el control de las minas Mejores defensas Sí Sí Comprar el hierro Sí, cómpralo Un nuevo impuesto No Oh, vale Vale, muerto Por lo de la iglesia Es que la cruzada No tendría que haber entrado en cruzada Entrar en cruzada es lo peor ¿Cuántos años duro? 10 12 18 6 31 15 51 Este es mi Roberto el cobarde Claro, tío No un cobarde Pues por eso Sobrevivió 51 años Seguimos Seguimos en cruzada Dale comía al pueblo Pues saco a la iglesia Venga, va Si ¿Qué pasa Y ya Si Y ya Y ya En mes ¿S ли Vale, exacto. ¿Ves? Ahora vamos al puerto. Ayuda para pelear al enemigo, métele. No, en fin, que hará historia. Voy a poder llevar a casa con alguien esta torre de plomo. ¡Ya me latimaste, cabrón! Un noble. Continúa. ¿Cuántas? Seiscientas, venga, va. Salva la guarnición. Javarín contra el que lucháis, tenéis una debilidad. Puedo pecharme, pero es un golpe de abajo. Sí. Construir un pantano, sí. Vamos a esperar un momento porque se me está acabando el dinero. Estoy gastando como un cosaco porque se me está generando por la cruzada, pero espérate. Una agua en el lecho del río. ¿Qué hacemos con él? Compartamosla, ¿no? Sí. Hombre, para todos. Los isleños se preparan para llegar en el reino. Vale, el ejército, hombre. El ejército se me avisa para llegar a un enemigo que no llegará. Me cago en la rata paloma esa. Más dinero para estudiar a los infieles, señor. A los infieles. Es que se me... Buf, espérate. No. Cosechas magníficas te daño alimentar al pueblo. ¿Cuánto muestra tiene que separar una pesca en la masco? La masina después te la puedes meter por el culo. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Métale. ¿Qué? Limitus... ¿Qué? Limitus de riando está loco, pero es inofensivo. Este pueblo lo adoro. Lo llaman el profeta torpón. ¿Hay algo que tenga que ver con el profeta? No. Enterar es una conspiración. No le quitéis el ojo encima. ¿Esto lo va a bajar la iglesia? No, la va a subir. ¿De qué es esa respuesta? ¿Del rey o del hombre? ¿De...? ¿El hombre? Obviamente. ¿Qué? 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 ¿Estáis enterados en emprender una empresa? ¿Verdad meter en empresa? ¿Invertir en el... en el... en los esclavos? Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? Polar, Polar. Los del... Los del... aislamos a la población. Ah, no. Hay un ag. Ah... si. Pedimos ayuda al oeste, sí. Quiero... Dame buses. ¿Puedo, a ver? Ah, sí... No, ¿esto qué hacía? Vale Esto no me acuerdo lo que hacía tampoco Es que no me acuerdo A ver, a ver, a ver Estamos mal en todo Vamos a regular un poco Persona y dinero Orfondo y la capital han creado un consorcio para ganar Esta aprobación Esto hay que darle a que sí, seguro, además Pero esto va a bajar el dinero un montonazo Y la iglesia la va a bajar también Si en cambio hacemos esto Vale, ¿qué hacemos ahora? Ah, no Vale, vale Eh, no Si hago esto, no A lo mejor me revienta Así que sí Reajustar el precio Duplicar Nada, pues está Un poquito, ya está Verás Si siempre iban escupiendo a Dios en la cara Vuestras cosas son unos pagos inmundos No sé ¿En guardia? A ver Uh, voy a morir Ah, toma un poco Muero Simulando que agoniza El rey me ha matado Soy un mártir Ok Sí, hazte mártir ¿Qué? ¿Qué? Gracias a vuestra majestad Me he convertido en un santo A ver que era la nueva iglesia ¿No te hay derecho a hacer eso? Mira, ya tengo la buena lista Ese video de ¿Qué? 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 La cosa va a acabar fatal Eh, no puedo hacer nada Dale más poder a José Benz Sí, sí, dale, dale poder El cismático Iniciar un cisma Vale, vale No puedes decir no a los miembros de la iglesia Dicho esto Yo no sé a las que se hagan esos asuntos de dinero Vale, vale, vale Bueno, no, no está mal Tenemos dinero Bueno, pero seguimos perdiendo gente Eh, vale Sí, amante, vale Vale, perdemos a la iglesia ahora Eh, invertir un poco Sí Cuando tenemos dinero infinito Ah, sí No, hemos perdido un poco de la iglesia No Oh, vale Nada Nada, muerto O me revienta la iglesia O me revienta el pueblo Ah, qué bueno Da igual Eh, todavía no he hecho el himno de guerra Me cago en la leche O con la cruzada Oh Olín Lo miran la abeja blanca, sí Chichachelo Jugar una pasada al diablo Venga va Seis números Uh, los voy a apuntar A ver si las moscas 1-0-4-3-6-8-3-1-2-1-4-8-4-2-1-4-3-2-1-6-6-6-9 Uh, ¿eso es todo? Vale, dame dinero Vale 15 años con los achaques de lado Venga, venga Métele, 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 métele Solo no está Estoy en conflicto, eh Os intervenir O con neutrales No intervengas, hombre Es hora de Jugar vuestras deudas Métele ahí Guau, guau, guau Venga, va Lo sigo Eso es bueno Champión naranja A tope con el champión ¿Claridad? Vale, vale Esto es lo de ver Esto lo sube todo Y esto Sube un poco a la gente Vale, lo sube todo Bueno, esto está bien Porque puedo ver Qué es lo que Vale, maravilloso Providencia Es costosa Vale, maravilloso Te voy a aguantar 15 años así, eh Vale, vamos a subir esto Sí Subimos a la iglesia Subimos a la gente Y bajamos un poco de dinero Y la iglesia Vamos a subir un poco a la iglesia Vamos a subir un poco a la gente Vamos a subir un poco al dinero No tengo ni idea de lo que me estás contando Pero fuerte además, eh Se acabó la cruzada Se acabó la cruzada ¿Qué es la sangre helada? Que no tengo ni idea Que no sé qué es la sangre helada Se acabó la cruzada A mí me vale Se acabó la cruzada Lo he hecho sin querer Dios, adiós cruzada Vale Ahora podemos mirar un poco A ver Que bien ha venido lo de la clarividencia Con esto de estar ciego ¡Un minuto! Sí Doña Pausilia hace un gesto a la mano Un instante puesto Maestad desaparece Lo habéis conseguido Habéis sobrevivido de una maldición Ahora he elegido un que ganó Una corona de oro Un rubí escalata He dado al tacto ¡Sí! La sangre helada ¡Me cago en la leche! ¡Sí! ¡Sí! La sangre helada Era un rubí ¿Cómo te quedas? En tu boca La sangre helada ¿Me tienes un rubí en la urna? Vale, otra vez Pero esto ya lo había hecho ¿Quién eres? Otra vez No me están vacíos No hacen más que encerrar Sus dueños En esta forma de verdad Usan esa identidad ¿Quién eres? La idea pura Entiendo Te voy a decir que no No sé Pero si son míos Os fieis de mí, ¿no? ¡No! ¡No! Un burco ha sido puesto en cuarentena Puede que sea la peste Debemos entender a medida En todo el puerto Ah Ah, bueno Ya no tenemos lo de abajo O sea que sí Nos sobra el dinero Compartámoslo Sangre helada Rubí Pues son rojos Y nada porque es sólida Entonces no estaba tan mal Ya ves Toda la lógica Solo había que aguantar Ciego Pero por suerte Tenemos la clarividencia Escuchar mis consejos Sí, claro Debería ir tú Tus invenciones me comen los cojones Chaval Pesado Pesado Hacer copias No Ahora el mercader quiere con cero Venga, va Chitín, chitka, palis Y a ti que te... Vale, a ver ¿Qué quieres tú? Tí, trapo, yargi Los ducados del este Nos atacan Si ahí estamos más población Métele población Compartir secretos astrológicos Sí Estas investigaciones son fascinantes Mira, chaval A ver cómo te lo digo Que me dejes en paz Pesado Que no es fío No, perdona No, eso sí que no Eso sí que no No me vengas con el heliocentrismo anticoperniqueano Porque entonces la acabamos mal Hacer una aparición pública Juntos en el balcón del castillo El pueblo está deseando Métele ¿Vale la crevivencia? Vale, nada Diez años de prosperidad Venga Aquí no pasa nada Albaos y adiós Vuestro niño es un antiguo paraíso Gracias Casi Casi me metemos de verdad con el este Finalmente no ocurrió nada Nada, de nada No pasa nada ¿Son juegos? El milenario Pasar el primer milenio ¡Ole! Año mil No, no pasa No pasa nada Esto es como antereligión Y fuera el conocimiento Ya ¿Cuántos años puedo hacer esto? Se acabó ¿Perdón? 50 años Gracias Estoy embarazada Ah, muy bien Por fin Ah, muy bien Bien El general va a ser El cura o el padrino El general El cura No estoy aquí Soy una sombra ¿Esto es una broma? Esto es el espía, ¿no? Alabado sea Dios Perdón, alabado sea Sol De toda la vida Vamos a ver Si la iglesia dice Eh, sí Mete iglesia Vamos bastante bien En general Investigar Armas de guerra Pero vamos a ver ¿Cómo te digo esto? ¿Cómo te digo esto? Que me dejes en paz Médico ¿Qué? ¿Sí? Eh, va a estas jóvenes almas Ah, cuesta dinero Así que no Enviar a las tropas Nada ¿Qué? ¿Que mi hijo se le ha secuestrado? A por él Ah, sí Parecié respirar con mucha dificultad Estás Sí, estoy genial Maribel Ah, olvidemoslo ¿Qué dices de horticultura? Sí Os desperté en mitad de la noche Sintiendo el peso De los años En vuestra espalda Estáis viejos y cansados Edad avanzada ¡Me cago en la leche! ¿Qué? 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 Pues suerte tengo la clarividencia Pero madre mía, macho Si estoy haciendo viejo Pero no lo hace Que está conveniente Tengo Una poción Que os voy a hacer regenerar Diez años Vale ¿Esto ha servido de algo? No sé Construir un castillo más grande Esto es menos dinero Así que no Los cimie No tengo ni idea De lo que me estás contando Así que te voy a decir que Que les creo ¿Qué dices? Sí, refuerza la guardia No tengo ni idea De lo que dicen, tío 52 años y es de los 20 No, si ya Desde luego que sí Pero, macho No entiendo nada Vale Hace esto Es que no Es que no sé Un pueblo pequeño Es en el Ha conseguido un golem Que no han hecho ningún golem Dejarme organizar un torneo No No vas a organizar un torneo Que me quedo sin dinero El gris Mantenerse 60 años en el poder Llevo 60 años Toma ya Mira, más dinero Pero menos pueblo Venga, va ¿A dónde voy con el pueblo? Sí Vale ¿Quién está a cargo de este pájaro? Oh, es que Es que voy a morir Para la iglesia Es que no sé Lo que me está diciendo Qué asco No sé lo que me está diciendo El blanco Entraos en la conspiración Y claro que sí Me he enterado yo De muchas cosas Me he enterado yo De una, no De tres conspiraciones Me he enterado Claro que me he enterado De la conspiración Claro que me he enterado Me he enterado Y cuando termine esta fase Los gestos se caen rodillas Quitando el senador Fue atusada de mierda Oh, no Vale Cierto General Foduv Rápido No lo he pensado No lo he pensado Que si llegaba El ejército a tope Ostras Me lo había mirado 66 años en el poder Ese es mi highscore Mira esto Vaya reinadazo Organizar una luna de miel animal Y descubrir un mundo nuevo ¿Descubrir un mundo nuevo? Vale Vamos a Voy a Voy a dejar de grabar Vale Así que aquí termina El primer vídeo ¿Descubrir un mundo nuevo?